Hola gente de Jesús María, Colonia Carolla sin Zacate Soy Lucas Bobadilla y soy técnico en reparación de PC Bueno, hoy les voy a mostrar algo muy importante, muy básico pero que seguramente nos sirve en algún momento que es cómo saber qué compu tenemos, qué tipo de componentes tiene dentro Esto nos puede llegar a servir, por ejemplo, si compramos una compu nueva para saber si nos vendieron bien la compu que tiene que ser o, por ejemplo, si queremos nosotros saber no más qué compu tenemos o si tenemos que pasarles información a nuestro técnico también podemos fijarnos de esta manera y decírsela Bueno, si tienen Windows XP, en el escritorio hay un icono que se llama Mi PC que luego con las versiones siguientes, Windows Vista 7.8.8.1.10 se le cambia el nombre a equipo o a este equipo en este caso yo tengo Windows 10 y el icono se llama este equipo le hacemos clic derecho, clic en propiedades y ahí se nos va a abrir esta ventana que nos muestra la información básica de la PC arriba tenemos la edición de Windows, en este caso Windows 10 Pro y abajo tenemos dos datos muy importantes que son el procesador, que hay dos grandes marcas, AMD e Intel en este caso tengo AMD y el modelo FX-7300 y la memoria RAM instalada, que es la que usa el procesador que muchas veces se la confunde con el disco duro que en este caso son 8 GB de memoria otra forma de acceder a esta información es apretar la tecla Windows y mientras la mantenemos apretada, hacemos la tecla pausa y accede directamente a esta ventana bueno, eso fue como ver en nuestra PC que sistema tenemos cualquier cosa, si tienes alguna duda o querés asesorarte si tu compu anda mal, se tilda si querés actualizarla, si querés instalarle algo por ejemplo el Office o algún programa no dudes en contactarte conmigo yo en Facebook publico en los grupos mi página ahora en este momento que es PCHard Servicio Técnico y ahí si entras vas a ver los últimos trabajos que he hecho bueno, cualquier cosa no dudes en contactarte en comunicarte desde ya muchas gracias y saludo a todos que les vaya bien